Aviso, antes de empezar este video quiero informar que hay ciertas partidas donde digo palabras que quizás debería censurar pero no lo hago porque pues me da pereza Muy buenas, que tal, bienvenidos, el día de hoy les traigo una partida con Victoria En la que cae en la agencia, no solo cae en la agencia porque siempre que caigo me sale mal Y bueno creo que esta es la excepción Esta partida salió en un instrumento Twitch así que ya saben, síganme en twitch.tv barra trickster4 Y bueno, últimamente me están saliendo partidas muy buenas, no lo sé Pero bueno, jugué un poco raro al final porque me quedé en el helicóptero pero yo creo que compensa lo agresivo que jugué al principio con los últimos 3 minutos que estuve en el helicóptero Bueno, se las dejo Vamos a probar en la agencia Dale bro, ahora te escribo, pero yo tengo pocos subs en Twitch En Youtube tengo casi, hoy llegamos a los 15.000 Perdón, a los 13.000 subs llegamos hoy Pero bueno, yo igual feliz, lo único que sea en Europa si se puede Ya que pasa, me follow, anda Hey Yo igual Yo aguje Yo aguje Yo aguje Yo aguje Yo es Yo aguje Yo aguje No Estoy curando Aquí no venga ¿Mueres? Esto me lo voy a llevar porque Pues mira, ¿por qué no? Sigue habiendo gente en el techo de la agencia Necesito un fusil Miras hasta aquí Miras hasta aquí Miras hasta aquí Miras hasta aquí Me quiero mantener en la altura Me siento mucho más seguro Y lo todo porque la gente Yo no la conozco muy bien O sea que ha ido Pero no la conozco No, no, no Ok De las pocas veces que caigo en la genesis Me está saliendo tan bien Para que hablo Si me va a reventar un bot Ok No sé si habrán matado a Midas Viene gente nadando El típico que viene a Pues nada El tipo que viene a ver que pesca Aquí no Se cayó algo Va, viene más gente Que locura que sigue siendo ahora ¿Tú no llevarías el chofe de tambor, verdad? No ¿Qué haces? Para Para que tú estás En el quinto Coño Y no vengas a joderme la partida Tú me estás estorbando Y quiero match ¿Dónde se quedó la ratica esta? ¿Dónde estás ahí? ¡Ja! ¡Crack! ¡Crack! Ya sabemos dónde está el de tambor Está en el techo Va, si eres kill en la gente Si yo mato al de tambor ahora mismo Listo Automáticamente Mi mejor partida Por ejemplo No tengo match Al de tambor está por aquí Pero saben dónde Por aquí no había gran No, había minas Al principio Pero ya les ha dado el rey Fue El rey No, tú no llevas el de tambor Sí llevas el de tambor Yo lo siento, yo tengo la altura, yo no tengo por qué bajar No sé dónde está Está aquí, ven Ay, qué mala Creo que debería bajar Pero bueno Hijo de puta, eres un hijo de puta Agarra, sapo Qué buena No había kills Y quedan 15 Yo en esta partida rompo mi récord De 14 kills Y te lo juro que no sé Ahora es cuando voy aquí Y muero por Por alguien campeando, ¿sabes? ¡Qué hijo de puta! Qué reflejos Si es que yo para qué vengo aquí Si yo lo sabía Tenía que haber dejado esto Y si alguien quería venir aquí Pues se las comía Y ya El microbala habrá Explotado, literalmente Voy a hacer la misma jugada rata Se llevan el helicóptero a la agencia Solo tenía que haber hecho yo Está cayendo gente aquí Gente que va a intentar Lootear ¿O no? No Ok, yo lo que sí voy a hacer es Voy a farmear un poquito No tengo nada de materiales Por aquí tiene que venir gente Sí o sí Sí o sí De balas voy de sobra Bueno, o sea Voy bastante bien Qué hijo de puta Te vi bro No sé si tienes franco que tienes Pero No 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 Tiene fin de ser bastante malo Así que voy a aprovechar Es un bot No sé quién ha sido más bot ahí ¿Si tú o yo? ¿Yo por las balas que fallé? O sea, es que cuando me bajé Dije, nada, nada Este está fingiendo que Por un momento creí que era un bot O sea, que estaba fingiendo ser un bot Y me asusté, me asusté Este probablemente O quizá aquí se vaya Aquí se coman las minas Me agarré una minigun Que buena esa Muy buena la partida Muy buena Pero quedan nueve todavía Me recorcho un 14 Pero ahora no sé si En este punto de partida Voy a ser capaz de Cuando vea a alguien Ponerme a... O sea, enfrentarla Porque la verdad es que Estoy muy cagado Pero mucho Táctica azul Tengo que intentar agarrarla Ah, es verde igual Ah, pues yo creí que era azul Yo la vi azul No me gusta donde se cierra la zona No hay ningún punto alto Donde yo me pueda poner Donde... Ningún sitio de la zona Donde yo esté conmigo No es que podría volar súper alto Claro, y tengo aquí el río Entonces si me tumban ¿Por qué hacen directo a estas horas? Porque es cuando Yo no puedo dormir Y me pongo a hacer stream ¿Hay alguien aquí? O me lo parece a mí No Por eso hago stream en Twitch a estas horas Porque como la principal es YouTube No De momento me quiero ir por aquí Por esta montaña Que esta zona está... Esto está en zona Ah, no No, no, no Este chico tiene franco Helicóptero Llegar a este punto de la partida No sé qué hacer No sé qué hacer Me tienen que disparar Solo por molestar Odio a la gente, ¿verdad? Se está echando minis ahí en medio No A mí no Estáis hablando con una escopeta a esta altura Uy Tú Tú hueles a A bot Vamos Vamos Qué partida Qué partida De verdad De verdad De verdad ¡Gracias!